¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Facilisimun. Gracias por estar aquí acompañándome en el video que les traigo el día de hoy y en el cual les voy a hablar del test de rendimiento que podemos ejecutar desde el programa gratuito para comprimir y descomprimir archivos llamado 7-Zip. Para empezar les voy a contar qué es un benchmark. Pues bien, a nivel de ofimática, un benchmark o prueba de rendimiento no es otra cosa distinta a un procedimiento que busca establecer parámetros que permita comparar las características técnicas de un dispositivo respecto a otros. Para nuestro caso una computadora, principalmente en cuanto a su rendimiento, medio en su eficiencia y velocidad, ya sea a nivel de CPU, memoria, tarjeta gráfica, unidad de almacenamiento, entre otros aspectos tanto a nivel individual como en conjunto. Al respecto, existen muchos test que ponen a prueba una computadora, en su mayoría midiendo el desempeño del procesador y sus núcleos de forma individual y en conjunto, la memoria así como también la tarjeta de video, bien sea mediante procesamiento de imágenes o edición de video y en otros casos en entornos de video 3D en cargas de trabajo simuladas. Existen test como Geekbench o 3DMark, desde los cuales correr test que nos servirán de referencia para saber que tan potente es nuestra computadora. Sin embargo, existe un programa que es famoso por algo totalmente distinto como lo es la compresión y descompresión de archivos. Se trata de la aplicación 7-Zip, que algunos de nosotros utilizamos para comprimir y descomprimir archivos como el .zip o el .rar, entre muchos otros formatos. Pues bien, la aplicación 7-Zip además también puede poner a prueba nuestra CPU y memoria RAM mediante un benchmark o medidor de rendimiento en dos fases, al realizar tareas de compresión y también al realizar tareas de descompresión de archivos. Este programa utiliza LZMA, el cual es un método que hace uso de un algoritmo con una alta relación de compresión y con una descompresión muy rápida mediante instrucciones de la CPU. En tal sentido, para que el diagnóstico de rendimiento sea lo más preciso posible, lo recomendado es cerrar cualquier otro programa o proceso distinto que estén ejecutando antes de empezar la prueba de rendimiento. Una vez instalado el programa, que se encuentra disponible desde www.7-zip.org, abrimos el programa 7-Zip File Manager y nos dirigimos a la opción del menú superior llamado Herramientas y seleccionamos la herramienta de pruebas o Benchmark y la cual empezará a ejecutar inmediatamente con los valores predefinidos en la misma. La prueba por defecto consiste en ejecutar 10 rutinas de compresión-descompresión a un archivo de 32 MB, usando exactamente el mismo número de hilos que de procesadores lógicos disponibles en la CPU a evaluar. En este caso, 4 hilos o subprocesos en una CPU con 4 procesadores lógicos disponibles. Mientras ejecuta la prueba, voy a abrir también el monitor de recursos para observar lo que es el uso del procesador. En este ejemplo, tenemos que se trata de un procesador de 4 núcleos y de 4 hilos o subprocesos. Los hilos son subprocesos o flujos de datos que por lo general corresponden con 1 o 2 por cada núcleo. Por eso, en el ejemplo, pueden aumentarse hasta un máximo de 8. Para este procesador en específico, en otras CPUs puede ser menos o más dependiendo el modelo y la familia de cada uno de los procesadores. Listo, al cabo de poco más de un minuto, en este caso, 93 segundos, casi 94 segundos, ya ha terminado la prueba. Dentro de los parámetros que podemos modificar posteriormente para realizar otras pruebas, con valores a nuestro gusto se encuentran los siguientes. El tamaño del diccionario, que se refiere al tamaño del archivo empleado en la prueba para comprimir y descomprimir archivos. El número de hilos, es el número de secuencias de tareas que pueden ejecutarse al interior de cada núcleo de la CPU. Y la cantidad de pasos, que es el número de veces que se repite el ciclo de compresión y descompresión. Ahora, en cuanto a lo que son el GIPS, son las giga instrucciones por segundo, teniendo en cuenta que el rendimiento de una computadora se mide en instrucciones por segundos, o IPS. Es decir, que el GIPS corresponde a billones de instrucciones por segundo. Ahora, ¿cómo interpretamos entonces los resultados de la prueba de rendimiento? Tanto en el apartado de compresión, que es este. Como en el apartado de descompresión, que es este otro, existen dos filas, que es la fila actual y la fila resultante, cada una con valores como tamaño, velocidad, uso de la CPU y resultante uso. La fila actual corresponde al proceso que se está ejecutando en ese preciso momento, mientras que la fila resultante corresponde al total de los datos acumulados para esa tarea en particular. Puede ser en compresión o en descompresión, la que sea que se esté ejecutando, ya que se intercala un proceso de compresión y enseguida un proceso de descompresión como parte de un mismo paso. Y recordemos que por defecto se ejecutan 10 pasos. Más abajo, veremos el tiempo que tardó en ejecutarse la prueba, que como les dije, fue de 93 segundos, 94 segundos. Y la tasa total, que es la información del resultado final. Además, entre más grande el tamaño del diccionario, mayor número de hilos utilizados y más cantidad de pasos empleados en la prueba, más acertada será esa medición, ya que el nivel de exigencia del procesador será mucho más alto. En cuanto al uso de la CPU, en este caso fue de 313%, que para hacernos una idea real de la eficiencia del procesador, tomamos esa medida y la dividimos por el total de procesadores lógicos que tiene la CPU, es decir, que son 4. Dividimos, por tanto, 313 entre 4 y nos da lo que es la eficiencia de ese procesador, es decir, un 78% de eficiencia para ese procesador. El valor resultante, por tanto, es el que nos dice qué tan eficiente es el uso de la CPU en nuestro equipo a la hora de comprimir y descomprimir archivos mediante el algoritmo LZMA. También tenemos el resultado de uso y la tasa. En este caso es un indicador de velocidad, así que entre más alto este número, va a ser mucho mejor. Para este ejemplo tenemos un resultante uso con una velocidad de 4860 Gps o billones de instrucciones por segundo. Entonces, los parámetros a tener en cuenta para medir respecto a otras CPUs será, por tanto, la eficiencia de la CPU medida en la tasa total y la velocidad resultante de uso medida en Gps. En este caso se trata de un procesador Intel Core i5 de tercera generación, así que si sus CPUs son mucho más modernas es de esperarse que el porcentaje debe ser mucho más alto pues las nuevas tecnologías de procesadores son en promedio más eficientes y veloces. Así que los invito a que compartan en los comentarios los resultados de sus pruebas de rendimiento o benchmark. Y finalmente, esta prueba también puede usarse para identificar errores de hardware tanto la CPU como la memoria RAM por lo cual la prueba debe realizarse usando un valor grande en el tamaño del diccionario y más números de pasos que los valores que vienen predefinidos al cargar la aplicación. Y si el benchmark muestra algún mensaje de error en la mayoría de los casos significa que la memoria RAM de este sistema puede estar defectuosa. Bueno, y si les gustó el video no olviden compartirlo y regalarme un like además los invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan de los nuevos videos de su canal Facilisimum todas las semanas. Un abrazo grande para todos y feliz semana.